Noticias del Táchira y nosotros como multiplicador de la información a través de la Corporación de Salud, gracias también a las políticas públicas en salud de nuestro gobernador y el doctor Sergio López de Mambora, estamos garantizando precisamente todo este tipo de inmunización. Importante accionar del día de hoy que arranca este plan nacional y el estado Táchira no podía quedarse fuera de la misma. Tenemos 58 puntos el día de hoy que está iniciando. Esta actividad se está desarrollando desde el día de hoy hasta el día 7 de septiembre del año en curso, o sea que no tenemos necesidad de aglomerarnos el día de hoy en los diferentes centros asistenciales. Hay suficientes vacunas para poderlos apoyar en todos los centros asistenciales. Tenemos los distritos sanitarios activados ya, en todos los distritos se está colocando en este momento también de manera conjunta. Son 7 inmunizaciones que se están aplicando en este momento y lo vamos a tener a lo largo y ancho. Esta es la primera fase que comprende el Plan Nacional de Vacunación y la segunda fase se incorporará cuando se indican las actividades escolares propiamente dichas para cubrir a aquellos niños que de repente están en época de vacaciones, que no están aquí. Sin embargo, los padres que puedan colocárselos en otros estados de Venezuela también lo pueden hacer porque hoy está a nivel nacional distribuido lo mismo. Hoy estamos en un día de felicidad y alegría para los niños, la prevención ante todo. Tenemos aquí pintacaritas, tenemos también sus payasitos, sus inflables, para que ellos se diviertan y pasen un día diferente y de todas maneras se les coloque la prevención con 7 inmunizaciones que se están aplicando el día de hoy. Noticias del Táchira.